Que alguien le avise a Morena que Veolia ya se va. Es verdaderamente imposible dejar de notar la incongruencia del iletrado presidente de Morena, Gilberto Gutiérrez, quien nada más no da una. Y es que está citando para mañana a una marcha, dicen que ciudadana, pero con la amenaza de retirar los apoyos del gobierno federal. Cada uno de los encargados de Morena tiene la encomienda de llenar cinco camiones para llevarlos al centro de la ciudad y mostrar un músculo inexistente. Y a los acarreados les aseguran que la marcha es para que Veolia se vaya. Señor Gutiérrez, le tenemos noticias. Veolia se irá el 23 de octubre de este año. Y no porque usted lo pida, sino porque hace 30 años así se estableció en el contrato de concesión. Le dice a la gente que se existe, les condonarán sus adeudos, cosa que no está en sus manos. Pues no trabaja en Veolia, ni usted tiene esa facultad. También quiere lavar el coco a la gente con el cuento de hacer presión para que el agua no se privatice. Sorpresa, señor Gutiérrez. El agua actualmente está privatizada y a partir de octubre pasará al control de la ciudadanía. Señor Gilberto Gutiérrez, ya no le mienta a la gente. Piense un poco, aunque eso sea mucho pedir, dada su falta de preparación e inexperiencia. Y por último, ya invente ese otro discursito. Esas afirmaciones cuatroteístas en contra de quienes no piensan igual que usted y sus compinches ya están muy choteadas. A nadie convencen.